Se siente bien por la obra y se siente mal por el autor, que dices, bueno, pues ya pesa, ¿no? 25 años, ¿quién iba a decirlo, no? Pero por la obra me da mucho gusto, puesto que ha sobrevivido, ha sido una obra que ha llevado varias ediciones en diferentes lugares y que en algún momento ha sido libro de preparatorios y de universidades, ¿no? Entonces, pues haber puesto un granito de arena para restituir esa gran figura que fue Felipe Ángeles y que está un poco olvidada, que por desgracia no se encuentra en el Panteón de los Héroes de la Revolución, cosa que es insólito. Digo, ahí junto a Villa Zapata, Obregón, Madero, obviamente, todos los héroes no están ángeles y si alguien merece estar es ángeles. Es un caballero de una triste figura, no me lo habían comentado, te agradezco, es muy agudo, pero es cierto, entre otras cosas porque viene muy enfermo y muy doblado, hasta digo en la primera página que trae, doblado el espinazo como un gato flaco, así empieza la novela, y no debe ser muy diferente a un Quijote, pero es que era un Quijote, realmente creía, creía en que podía vencer Molinos de Viento, pero desde el principio se enfrentó a un poder que no lo iba a dejar pasar, sobre todo, repito, Carranz, Álvaro Obregón. Él, nomás por hacer así un somero recuento, está en la Intendencia de Palacio preso con Madero y con Pino Suárez. Pudo haber salvado al país si Madero lo nombra secretario de guerra, en lugar de dejar en ese cargo a Victoriano Huerta. Quizá no hubiera habido cuartelazo y quizá no hubiera habido revolución, pero por esas razones raras, Madero andaba buscando a su Judas y lo encontró en Victoriano Huerta. Fíjate que yo entré a la historia por la puerta trasera, yo estudié letras, letras españolas en la UNAM, y entonces mis primeras novelas son más bien fantásticas, y de pronto me encontré con un antiguo historiador, porque esto ya murió, Manuel Avellano, que conservaba los manuscritos originales espíritas de Madero. Estos originales espíritas de Madero los se los había dado Doña Sarita Pérez, viuda de Madero, para que los guardara, porque si no la celosa familia católica que estaba en contra del espiritismo de Madero, los iba a destruir. Y Manuel Avellano los guardó, y al final nos hicimos amigos por otras razones, y no encontró mejor refugio que tu servidor para decirle, pues a ver qué haces con ellos, pues dice Madero el otro. Pero ahí descubrí que había un personaje al cual Madero tenía hechizado, por la cuestión religiosa, que no es espiritista, porque Ángeles es un profundo cristiano. El último libro que estaba leyendo ya en el juicio, cuando lo van a fusilar, en el Teatro de los Héroes, en Chihuahua, el último libro que está leyendo es La Vía de Cristo, de Renan. Entonces los unía el misterio. ¿El qué misterio? El misterio era algo más. Esta vida no se reduce a la aquí y ahora, a lo que vemos. Estamos rodeados de ángeles y demonios que en cualquier momento pueden provocar un hecatombo. Cuando se va a París, se pone a leer, porque no tiene otra cosa que hacer, se pone a leer en francés. Hay una biografía verdaderamente espléndida y es la única que hay así íntegra de él, que es la de Jerico Cervantes, que es muy antigua, porque él anduvo con Ángeles en varias de sus aventuras. Lo acompañó en la batalla de Zacatecas y ahí habla de todo lo que leía. Prácticamente era su vicio. Se aventó todo Víctor Hugo, se aventó los clásicos franceses. También leía muy bien en inglés, luego vivió en Estados Unidos. Y que, por cierto, su pasaje, luego digo, en Estados Unidos es muy simbólico ahora que estamos en un momento tan importante en nuestra relación con Estados Unidos. ¿Cómo rechaza el espejismo de esa ciudad de las grandes torres? Esa ciudad donde impede el dinero, la fama, el glamour, la ficción. Es una especie de purgatorio el que cruza. Es una especie de... Eso dicen... No solamente de alguna manera los cristianos lo tenemos muy presente, ¿no? El examen de conciencia. Sino los hindús que dicen que... Pues en los últimos momentos de tu vida te cruza todo lo que has vivido. Y que hay un juicio. El único juicio te lo vas a hacer a ti mismo. Entonces, finalmente es un juicio, Felipe Ángeles, que se hace él mismo. Para poder llegar a la otra orilla en donde supuestamente lo espera Manero. Es una especie de examen... De examen de memoria y de juicio sumario ante ti mismo. Me costó mucho trabajo, la verdad. Porque es un personaje a que yo no quisiera juzgar, quisiera nada más amar como lo... Te repito que fue entrañable para mí. Y este... Sin embargo, pues tuvo muchos ratas en su vida.